Propuestas de fragancias importadas para regalar a papá en su día ocupan este fin de semana el espacio de belleza y salud que propone Farmacia Anastasi. A las líneas de Carolina Herrera, que le mostramos la semana anterior, se suman las de Ralph Lauren, que desde hace 30 años vienen creando nuevos aromas que expresan una fuerte personalidad y un estilo de vida de lujo en la tradición de la marca. Polo Red es un homenaje a la rica tradición de las carreras, Polo Blue evoca el aire fresco, la libertad y la elegancia relajada y Polo Black es audaz, contemporáneo y sofisticado. El catálogo de este fin de semana incluye a Paco Rabanne con One Million Privé, sinónimo de lujo, opulencia y glamour, y Pur XS, una fragancia con corazón intenso, una verdadera experiencia para los sentidos. Se suman a esta lista los perfumes de One e Intenso, de Dolce y Gabbana, clase y elegancia que se ajustan a las necesidades del hombre actual. En Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, desde hace 23 años brindando lo mejor.